¡Despegamos! Tintera verde del sector 2814. Retendré a los intrusos hasta que lleguen los refuerzos. Lo del objeto extraterrestre no puede esperar. Descubre todo lo que puedas e infórmanos. Por favor, llámame a Hal. ¡Hola, detective Marciano! Rendíos ahora. Vale, pero primero quiero asegurarme de que nos conoces a todos. Este es luciérnaga. Lo hemos traído porque sabemos que te encanta un buen fuego. Sí, el fuego es mi única debilidad. No nos vendría mal que dejases de jugar y me ayudases con el ordenador principal. ¡Pero me gusta jugar! ¡Toma! Acceso concedido. Pero si tienes los pelos de punta. Bueno, los de las cejas, claro. Alenta en el periódico. Se aproxima un vehículo. Fase inferior eyectada. Despliega los paneles solares. Debe costar mucho conseguir que todo lo que produzca al pilote sea como un murciélago. Joker, deténlo antes de que llegue. ¡Acabaré con él como en los viejos tiempos! ¡Miratear los sistemas de armamento de la atalaya! ¿Qué? ¡Qué grosería! Cuidado, Robin. Acción evasiva. ¡Probando! ¡Probando! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¿Me oyes, Martin? ¡Oh, genial! ¡Vuelo con espectáculos! ¡Uh! ¡Me encantan esas navetillas! ¡Vamos a divertirnos! Aguanta, Robin. Cuidado con el fuego enemigo. ¡He venido con unos cuantos amigos, Batman! ¡Di hola, Grandi! ¡Hola, Grandi! ¡Ah, los viejos siempre los mejores! No sé qué es peor. ¿Que nos amacen estas cosas o la inaguantable voz del Joker? ¿Lo estáis haciendo bien? ¡Demasiado bien! ¡Hagámoslo más! ¡Interesante! Cruzado, enmascarado. Retirada. El Joker es... ¡Oh, lo siento! Ya no nos queda tiempo para llamadas en Radio Joker. ¡Intentadlo mañana! ¡Hagámoslo más! ¡Nada encaja mejor que una buena ración de cajas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Marices! ¡Es eso de ahí! ¿De dónde saca estos... juguetes... espaciales gigantes? ¡Tenemos un punto débil, Robin! No! ¡Así! ¡Ay, madre! ¡Haceis que me parta! ¡Diteralmente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya ha! ¡Ya ha! ¡Ya ha! ¡No! ¡Atrás! Tendréis listo la velocidad de... ¡Venga, Ciborg! ¡Terminando! ¡Del rayo! ¡Del rayo! ¡Listo a la velocidad del rayo! ¡Por Dios! ¿Cómo he acabado con vosotros? ¡Nos quedan misiles! ¡Este cacharro está roto! ¡Lo logramos! ¡No estaba preocupado! ¡Ni siquiera un poquito! ¡Funciona, lo sabía! Vale, pero no hemos acabado. Abramos la puerta del andar. ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡¿Maríca! ¡HąłtКe! ¡Yah! ¡Hah! ¡rive! ¡Vamos! ¡TenURORY! ¡ جaroso! ¡Pod微rex! Veja! ¡Vamos! ¡J respira! ¡Suscríbete! ¡Oh, sí! ¡El combustible es nuestro y lo festejo! ¡Es nuestro! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Somos increíbles! ¡No! ¡Somos super increíbles! ¡No! ¡En realidad somos mega super ultra increíbles! Por favor, déjalo ya. ¡Penillion! ¡Bandil! ¡Hernos! ¡Gracias! 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 ¿Necesitas consejo? ¡Gracias! 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 ¡Engager! 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 ¡Así mejor! Ahora hacer un poco de cartoon. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!